Vamos con el primer video viral de este hombre que fue captado en la mañana del día de hoy pues en Caramao, en un poste del tenido eléctrico, tratando de conectarse de manera ilegal y fue, lo estaban esperando pacientemente, la policía nacional lo estaba esperando pacientemente. Después no querían ni apiarse de ahí. Para luego apresarlo. No quería apiarse. Miren, miren cómo él estaba. No se quiso apiarse, te hacen una conexión ilegal ahí, te estaban esperando de la Procuraduría Especializada contra el Fraude Eléctrico, y mira, él no quería apiarse después, como quiera conectó su luz. Él diría, bueno, negocios son negocios. Claro. Porque seguro, el que no tiene miedo a morir, que no nasca, diría él, ¿verdad? No todo el dinero del mundo se gana. Pero imagínate tú, esos son los que buscan algunos negocios. Para conectarse de manera ilegal. Obviamente, lamentablemente, o sea, exponiendo su vida. Pero imagínate tú. ¿Le subirías tú, Santi, ahí? ¿Pegó un cable? No, 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 nunca tanto. Estudiando comunicación. Nunca, exactamente. Yo quiero mi vida. ¿Qué más tú tienes, Santi, en el video? Dime. Tenemos otro video de un choque. Tenemos otro video viral de un choque. Miren ahí en pantalla las imágenes. Esto ocurrió en el distrito municipal de Santana, en Nizao. ¿Santana, Baní? No, Nizao. ¿Nizao? Esa es la zona de Baní. Baní, claro. Y vemos ahí como este motorista, al señor Pedro Díaz, ex síndico de la... ¿Ex alcalde? Ex alcalde. Según tengo entendido, me informan. ¿Alcalde vedaño o alcalde municipal? Me dicen ex síndico, me imagino que es municipal. Pues municipal. Municipal, exactamente. Pero oye, me le dio duro. Están haciendo llamadas las autoridades para que regulen el tema de los motoristas, pero imagínate tú. Ay, es que los motoristas no cogen. Es que no hay forma, pero si no hay forma de regularlo aquí en la 27 con Churchill, imagínate tú. No hay forma en ningún sentido. Imagínate tú. Ahora mira, el mejor amigo del hombre, mira, repite el video. El mejor amigo del hombre, repite el video, primo, por favor. El mejor amigo del hombre. Chocan al hombre y mira quién va a acudirlo en auxilio de los primeros que llegan. Déjamelo rodar, por favor, ahí, el video. Para que la gente sepa quién es uno de los mejores amigos del hombre. Ahí va Phil Blay a aprender el hombre. Para que sepan, el mejor amigo del hombre es siempre el perro. Otro que fue sorprendido robándose varios racimos de plátano. Ay, Dios mío. Mira ahí. En las colinas de Monte de la Jagua, en Moca. Ahí está, en una propiedad privada. Ahorita le cantan 15 años por robarse esos plátanos, seguro para comer. Deberían ponerlo a hacer trabajo comunitario. Ese hombre no sea un bruto. Ahorita cumple 15 años. A de yerba y vaina, ¿verdad? Y los que se han robado, mil, dos mil, tres mil y cuatro mil millones de pesos, ¿cuánto le han echado a Santi? Y tienen un cartón de huevo. Muchos van a devolver dinero. Para que lo acompañen, sí. Muchos van a devolver dinero y se van para su casa tranquilo. Quedó captado también el momento en el que un hombre, varios hombres, pues ingresan a un establecimiento y se roba un teléfono celular. Vemos ahí, lo descuidita famoso. Señores, ahora todos los, la mayoría de los negocios tienen cámaras de seguridad. La mayoría en estos tiempos, ¿verdad? Para llamar a la novia. Es muy difícil. Entonces, Dios mío, usted tiene que, a la hora de, no es incentivando a que roben. Bueno. Robe algo con valor. Por suerte, por suerte, ¿verdad? No utilizó la violencia en este caso, pero contra el Padre Santo. Dicen que para llamar a la novia. Se entregaron los cuatro individuos que asaltaron al motorista, al joven en San Cristóbal. Recuerden este video. El cristiano. El señor cristiano. El motorista cristiano que fue asaltado. Fue la 6 de noviembre. Por esto vemos ahí estos tres. Lo bueno es que mira. Cuatro ángeles. Mira cómo ellos se pintan tranquilitos. Sí, la carita de angelitos. Sí, ellos pidieron disculpas al pastor, varón, perdónenos. Ay, sí. Pero cuando lo encañonaron, que le quitaron la motocicleta, ellos no pidieron perdón. Y incluso él les pedía que, por favor, le devuelvan sus motocicletas. Es el único medio de transporte que tenía. Y qué bueno que la policía los... Se entregaron, ¿verdad? Sí, se entregó un cuarto. Se entregaron. Ahí hay tres. Se entregó un cuarto. El cuarto se entregó. En el día de hoy, un menor de 17 años. Ah, pero eso es lo que están haciendo los... Sí, eso es lo que están... No solo están trabajando, rompiendo brazos. Tenemos el top 5. Vamos a ver el top número 1 de las noticias, el del día. Y es el caso del conductor, de este conductor no identificado, que chocó e intentó agredir a una mujer tras un rosa de vehículo en Santiago. No, es un abusador. Y luego va y le abre la puerta. Y cuando ves que es una mujer, ahí como que reacciona. Pero como quiera, eso es un abuso. Por cosas menores. Porque si tú me dices, destruyó el vehículo, desbarató el vehículo, pues parece un roce. Y eso es lo que entendemos siempre, que por los roces de vehículos, estamos teniendo y perdiendo la paciencia que conlleva actos de violencia. Mínimo, era su papá él. Porque como él actuó... El error lo cometió él, y entonces también va con agresividad. Con agresividad, exacto. Es una mujer, si es un hombre que no hace eso. Ahí es verdad. Por eso que las mujeres que andan con subate... Claro, hay que andar con su... ¿Estoy llamando a la violencia? No, no, llamando a la violencia. Pero acá la mujer también, como... Obviamente, ¿cómo va a poder una mujer con un hombre así? Es difícil. No llame a la violencia, el combate es violencia. Bueno, tenemos el top número dos, y es que interponen una querella contra otro abusador. Miren, le propinó estos golpes a su pareja. Tenemos imágenes, miren cómo la dejó, la dejó casi muerta. Vemos ahí en pantalla estas imágenes, cómo la agredió. Joshua Giovanni Encarnación le dio esta golpiza a su pareja, Yolanda Alcántara, en Dajabón. ¿Dajabón? En Dajabón, ahí vemos las imágenes, y es que ella sale corriendo, y aún así, él se detiene, y casi la deja por muerta. Allá en Dajabón hay una fortaleza detrás de los guardias, que es donde meten los presos. Yo espero que allá los muchachos ya sepan desde ahora, cómo recibir a este abusador allá. La hermana de ella fue el que puso la querella. Los muchachos de Dajabón, los que están en la fortaleza detenidos. Si usted lo conoce, si usted lo ve. Ponle la foto en amplio, primo. Si usted lo ve y lo conoce, dígale que desean hacer un conversatorio con él. En el destacamento policial del municipio de Dajabón, ¿verdad? Y que después de ahí lo lleven a la fortaleza, donde están los presos allá, que allá lo esperan. Sí, pero yo espero que la justicia tome cartas en el asunto y que no deje eso así. Los muchachos de la fortaleza, con casos como esto, no fallan. Muchachos, no me dejen solo, es lo que estoy diciendo. No me defrauden a Junior. No me defrauden a Junior. No me defrauden en esto, denle su atención. Tenemos el top número tres, y es que quedó captado también en cámara el momento en el que un hombre pues entra a un establecimiento. Vemos ahí en pantalla. Bueno, eso lo comentábamos en el top número cuatro. Vamos a ver, antisociales, pues, ingresaron un colmado en Las Avillas, en el Distrito Nacional, llevándose mercancía y dinero. Miren cómo es que anda Junior Trinidad. En Las Avillas, aquí en el Distrito Nacional, entraron al colmado y supieron un colmado, pues, se llevaron varias mercancías de él y dinero en efectivo. Esto, a unas horas de la madrugada. Me dijeron que prepararon un pan con salami. Eso fue lo que escuché en ese video. Prepararon unos panes con salami y se vieron refrescos. Que tenían hambre y se llevaron pertenencia también. Así es, tenemos el último top ya para finalizar. Y el gobierno haitiano, pues, anuncia que ha confirmado una decena de casos sospechosos. Antrax. De Antrax, al oeste de Puerto Príncipe. Dijo la canciller haitiana, Dominique Dupi, pues, estos casos ocurrieron después de que varias personas consumieran carne animal. Un animal que murió de repente, repentinamente. Y según, bueno, el Colegio Médico Dominicano. Hay que estar cuidadoso de eso. Aunque el Colegio Médico Dominicano cataloga como una alarma innecesaria. Santi, yo te dije que tenía más de... No, me quiero confiar de esa declaración. Dice el Colegio Médico. Porque es que cuando aquí tocan un tema es porque como que algo anda por ahí escondido y quieren como que tranquilizar a la población. Pero el Colegio Médico dice que eviten el pánico. Te dije que tenía más de 10 años. 10 años que no veía lavar la frontera con equipo, con cuerpo de bomberos, meterle agua a presión a las puertas. 10 años. Santi, terminamos. ¿Qué tú quieres? Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, encojonada. Señor, hemos llegado a la parte final. Echando el pulso. Es una utilidad. Ángela, buenas noches. Un placer, mi amor. Si Dios lo permite, será mañana. Con Dios delante. Vamos a estar por aquí nuevamente en este programa Echando el Pulso. Hasta mañana, si Dios quiere. Echando el Pulso. Echando el Pulso. Echando el Pulso. Echando el Pulso. Echando el Pulso.